¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva joyita de observaciones nocturnas. Los videazos de las noches, salidas de boliche, lo que a ustedes les gusta. Y bueno, nada, cagadísimo de frío antes que nada. Así que espero que dejen ese pulgar arriba, que se suscriban. Y si les gustó alguna secuencia, o les pasó algo igual, o lo que sea, dejen su comentario. Desde ya, muchísimas gracias por ver mi video y ahora sí, ¡arrancamos! ¡Uy, pobre motito, boludo! ¿Por qué tan así? ¡No, qué bajón, boludo! La rompieron todas. ¡Qué bajón, amigo! Ahora que bajés del edificio, si el chabón es de ahí, ¿no? Te encontré con la moto toda rota. ¿Qué pasó ahí? ¡Uy, hay una tipa toda borracha! ¡Uy, mira, esto no se puede ni subir al taxi, boludo! Pero ahí pasó algo. Una tipa que no se puede ni parar, amigo. Literal, no se puede ni parar. Ahí vamos a volver por el chusmerío. Es acá, mira. ¿Habrá pasado algo con el coche de adelante? ¡Mami! ¡Mami! ¿Estás grabando? ¡Claro que sí, amigo! ¿Cómo andás? ¿Todo bien, amigo? Aguante, carril, te resuelve la arma. ¡Qué rara, amigo! En fin le veo tu video, amigo. ¿Ah, sí? ¿Qué rara? Vamos a ver, esto es dos semanas, señor, bro. Y acá, dos, tres semanas, ponele. Levanta la bicicleta, ¿vale? ¡Ah, guay! ¡Qué grande, levanta, boludo! ¡Alta moto, amigo! Cuídense, chicos, eh. ¡Eper, amigo! Siempre tengo una pregunta. ¿Del santo o del central? ¡Ciabro, qué difícil para pusiste! ¡Qué difícil para pusiste! ¡Dia, está fácil! ¡Fácil! ¿De central? ¡Ahhh! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! Gracias, amigo. ¡Aquí está con López Central, amigo! ¡Un gusto! ¡Que aguante el cuervo, amigo! Siempre te veo, amigo. ¡Qué grande! ¡Suerte, amigo! ¡Cuidense, amigo! ¡Suerte! ¡Dale! ¡Dina moto, vos! ¡Gracias, gracias, amigo! ¡Nos vemos! ¡Aquante el cuervo! ¡Aquante el cuervo! ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Se pico ahí, eh! ¡Se pico! ¡Lo van a revisar! ¡Ahora echa el picante, ahorita! ¡Aquí está! ¿Qué haces, mamí? ¿Qué haces? ¡Qué haces, amigo! La semana pasada, por favor. Te vi, te vi, te vi. ¿Todo bien? Me acuerdo, me acuerdo de vos. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, amigo. ¡Ya ve, que peee! ¡Se pico en algún lado, amigo! ¡Ey! ¡Se gata, ve, con la mano! ¡No te levantan, 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 la mano! ¡No te levantan! ¡No te levantan! ¡No te levantan, la mano! Acá parece que es la cosa, ¿eh? Pero no, no sé qué pasó. ¡Uy! Se van en contramano. A ver. Ah, tienen a uno ahí sentado, mirá. Bueno, seguimos. No quiero que me agarren de testigo, nada, bol***. Uy, no, ¿por qué la tiraron así, bol***? Mirá cómo está la moto. Ahora voy a ver si no tiene la llave puesta, bol***. A ver si puedo girar acá. Ah, no, está con la linga, está con la linga. Bueno, se ve que el amigo tenía prisa. No sé por querer hacer qué cosa, pero... Uy, ¿este? ¿No se olvidó la llave puesta por las dudas? No. Igual te echa pija, ¿vale? Pero, bol***. Tengo varias opciones para esta situación. Uno, se estaba cagando, literal. La otra, que haya sido un polvito del amor. Estén demasiado subidos de temperatura. Y bueno, no se aguantaron las ganas. El chabón puso la linga y que se cague la moto. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué haces? ¿Me pegó sola? Qué culiado, bol***. Uy, qué broma, McMix. Qué broma, McMix. No hay vuelta atrás, perrito, eh. No me quemé, amigo. No me quemé. ¿Qué le digo? ¿Todo bien? ¿Estás grabando? No, no seas malo. ¿Qué hace? Me desconozco con el cartel. Uy, rotísimo, bol***. Yo te juro que a veces me sorprende. Este, a veces me sorprende como la gente le falta el respeto a los polis, ¿no? Así como el chabón, bol***. ¿Ve a picar? No, 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 no. No, 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 no de bici bandido bici bandido tiró que culiao sigue recargoso boludo no le puede darle falda asi al loco mas allá que son 4 folies no? pero eeeh recargoso no se va mas boludo me voy porque se puso en verde sino me quedo a chismosear ¿y tu vos? supongo que si yoooou ¿sexto? todo bien amigo? mentira que onda amigo mentira ¿y tu vos? claro que si ah foto foto si no si si quieren salir o no? si obvio si 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 pero de acá a 4 semanas mas o menos ¿Qué onda amigo? ¿En serio? ¿Todo bien? No, cuidado. ¿Cómo estás? Bien amigo. ¿Podemos sacar una foto? Claro que sí. ¿Está grabando? No, qué culo que soy. No, no lo puedo creer. Pará, pará. Por favor te voy a hacer una foto. ¿Una foto? ¿Te puedo mandar un saludo a los pibes? De eco. ¿Eco? ¿Todo bien amigo? ¿Estás bien? Bien, bien. ¿Qué onda amigo? ¿Todo bien? ¿Estás grabando? Siempre. Un saludo a los pibes de eco de parte de MacMigMotoblog. Dale boludo. ¡Gracias! Ahí está. Tanto video que lo vemos, mirá lo vemos en vivo. ¿No te puedo grabar? ¿Todo bien? Bien amigo. Ahí está. Gracias. Vamos a ver. Cuidate. Saludos a mi novia. ¿Cómo se llama? Ángela. Y a mi cuñado que siempre te ve. ¿Qué grabaste amigo? Jason. ¿Y tu chica? Ángela se llama. ¿Pero dónde está? No me quemes. ¡No me quemes! ¡No me quemes! En su casa. ¡Dale amigo! Dale. Dale. ¡Bueno loco! Sos un genio. ¡Ay! ¡Qué bárbaro de MacMas! ¡Jajaja! ¡Aguante Jucur! ¡Aguante Perico! ¡Jajaja! 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 Ha sido un re escándalo el chabón! El amiguito se durmió parece. Hola. Hola. ¿Te gusta? Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo Instagram. Yo Instagram. ¿Mac? Hola. Yo Instagram. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué andas? ¿Todo bien? Vos ajena a mi Instagram porque no tengo teléfono. Ok. ¿Cómo es? Para despacito. ¿Cómo es? Vamos despacito. ¡Ah! Listo. Ya te lo dijo. No, no me lo dijo. ¿Cómo es? Es difícil. Bueno. MLC. No, dale. No se va a acordar, pelotuda. ¡Jajaja! Sos boluda. Listo. Voy a abrir por dala. La vi a reencontrar a Lizzy. Bueno. En algún momento te voy a encontrar. ¿Cómo venís acá? ¿Eh? No, no, no. Estoy de pasada nada más. ¿Sos setero? ¿Nos fuiste a bailar acá? ¡Ay bueno boluda! ¡Es setero! Mira que el niño le gustó la c*** a mi. Tiene setero. Vamos a preguntarle. ¿Qué signo sos? Virgo. Virgo. No. Son buenas las de Virgo. ¿No hay que signo sos? Leo. Leo. ¿No hay que signo sos? Libra. El mejor. 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 Encuentro. El mejor. Lo invito. Vamos. ¿Vis qué? Dice que es un gol. C screening... Volta a hit, nom stack, nom stack? Isto de mierda. Te pf. Qué haces ¿Te doy órdenes? qué linda pareja no sé si será el novio amantes amigo no sé qué onda pero se siente la química es sumir esa no es la grúa de la película de terminator volveré si es esta boludo no sé la parejita está se quedó medio aunque yo creo que yo creo que quedó medio asustado con los amiguitos que iban ahí en grupo no sé tal vez por ahí el miedo no es cierto a ser robado y acá una banda de policía boludo qué onda ya llegaron las noticias amigo como se dieron fuerte y había una adentro del auto supongo que habrá sido recién o no no sé qué onda que ahí le están haciendo seña con láser a los polis o están volviendo ahí vamos amiguitos y hubo otra patrulla mira algo pasó a mí me hizo un costado para cambiar la batería y ahí seguimos pero no sé qué pasó es un chabón volviendo está tirado ahí en el piso a mi casa no 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 mirá que te llevo perrita es bueno ay no sé que me está diciendo es que coleo boludo te hago de todo metido jajajajajajajajajajaja Bueno, está bien Voy a dar la vuelta y me lo voy a llevar No perdono nada Agárrate bandida, a la pueblo escondida Hacerte bandida, a la pueblo escondida Tengo una chica que ese hombre te maltrata Si sigue con su golpe, cualquier día de esto te mata Tengo una chica que ese hombre te maltrata Tengo una chica que ese hombre te maltrata Si no importa que el mundo haya fallado Tengo una chica que ese hombre te maltrata Tengo una chica que ese hombre te maltrata Quiero hacer algo que sea mi hermosa ¡Suscríbete!